Querido amigo, yo no sé lo que te ha dado Buenas tardes, tenga usted señorita, le escribo por bonita Le escribo para pactar con usted una cita Me mantendré dispuesto, ojalá conteste por supuesto Le mandaría una foto, pero quiero que se intrigue si soy apuesto Apuesto por el resto de esos momentos que pasarán Serán más lindos que esto, lo prometo y volverán Ni se sentirán los días, por los minutos nos volarán Y que al perdernos con miradas, con un soplo nos contarán Que usted pensaría que esto podría ser un arranque Pero me decidí, después de mil hojas, que arranqué Porque el mañana es incierto, encontraría agua en el desierto Para saciar tu sed de amor, y en el calor te refresque mi viento Mirarte ante la lluvia y tu luz crean arcoiris Calmaría tu bilis, te vigilaría como cámara en chauvilis No un día de amor, te lo brindaría por años No avanzaría el contador de tus lágrimas por daños Será una ilusión el día en que llegue Imaginando los instantes que serían realidad No te ofrezco amor de verano, será del bueno, del sano Del que tomados de la mano, así sería nuestra verdad Que lindo fuera, correr con mascotas en pradera Una bogata, buena cena y una casita de madera Porque lo más lindo de ti, se encuentra dentro o no afuera Estás tan segura de ti, que estar frente a ti hará que muera Pero aquí estoy señorita, disculpe si no avisé de esta cita Soy uno más que la invita, espero mi postal sea de su agrado Disculpe si mi corazón palpita, pero es que Me dijo, eres lo que había esperado No es raro verte caminar Al ver la gente susurrar Ya mi paciencia terminó Voy a robar tu corazón Cierro los ojos y estás aquí Una esperanza es mi verdad Es un miserio por sentir Te pido una oportunidad Señorita, Dios tiene un plan para todos en este mundo Yo tengo uno para usted, solo permítame un segundo Yo le explico, relájese mientras le sirvo un trago Sepa que soy caballero, aunque mi aspecto es el de un vago Señorita, sepa que este corazón festeja Cuando me acerco y le sugiero que haríamos linda pareja Si me deja bien, no soy el mejor postor Y es que con esa belleza se arrepentiría un pastor Señorita, con sus dedos cura las enfermedades como Iti Es una diosa igual que Nefertiti Sonríe y colorea la vida igual que un graffiti Y está siempre en mi cabeza de sorpresa como el confeti Señorita, no es broma Yo por respirar su aroma Me pondría mi mejor ropa y me entrenaría una maroma Míreme enamorado, me dilata las pupilas Cuando está ahí tan bonita, siento que me faltan pilas Señorita, usted me gusta Es como mi anestesia Yo la busco entre sus clases, los domingos en la iglesia Sé bien que no es fácil que vaya conmigo al cine Le prometo no mirarle las pompis cuando camine Señorita, lo que pasa es que la imaginé con alas Desde entonces la miro y siento poder esquivar balas Yo le he dedicado hasta canciones de sin bandera Pero con qué valor volar sin alas, sin capteras Señorita, ¿qué le gusta? ¿Qué música oye? De toda Muy bien, ningún problema, escucho rap, ¿no le incomoda? Claro que no Entonces, ¿qué? ¿Vamos preparando, Bora? Estás el loco Quieres ser mi novia Ya quiero verte caminar Y al ver la gente susurrar Ya mi paciencia terminó Voy a robar tu corazón Cierro los ojos y estarás aquí Cierro los ojos y estarás aquí La esperanza es mi verdad Es un misterio tu sentir Cierro los ojos y estarás aquí Gracias por ver el video